Ya, ahora si estoy en vivo, ahora si salgo en vivo Ya, ahora si Ya, ya estoy en vivo A ver Ya, 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 ya en YouTube salgo Lo único que hay de valores aquí, aquí cante Luis A ver, pero el problema de uno es que no es tan defensivo El problema es que aquí todos atacan, nadie defiende esta verga A ver, déjame ver aquí A ver, voy a abrir uno de esos sobres Nada, mira En mi equipo, cante entra 3-3 sin problema La estima que no se puede probar Pero bueno, Rafa, tenemos aquí Paisano, pilla la jugada Yo voy a abrir un sobre de esto, ya lo decidí Eh, no, por eso, bajan la de papá No, no, este es casi 2 millones Compa, este, que son 25 Sí, 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 subió, subió Era, compa, mención honorífica del Toti, 44 Por ciento Ahí te va a salir algo Ah Salió una Bueno Entonces ¿Cómo? Y este Este que es el otro, compa, son 20 Te baja a 27 la probabilidad Y el equipo de daño te baja a 3 Pero son 3 iconos Y ahí me parece que es un 3 iconos Pero son 3 iconos malos Roche Verón Y quién sabe quién más Y Riquelme No, hombre, va a verga Acompáñenme tú Entonces, si no me sale nada Trae Incluye 75 futbolistas de oro De 80 o más Dos jugadores de 88 O más garantizado 88 más Te puede salir Te puede salir Bruno Por ejemplo Y te dan préstamos de Toti Ojo, son 2 jugadores más 88 más Solo 2 En cambio aquí son 25 85 Y este que es 70 83 ¡Compa! Hacen dinero Mario, compa Ya te puedo decir ¿Compa qué? Pues nada Que me tengo que ir a hacerme acante Yo me tengo que ir a hacerme acante ¿Qué puedo hacer? Oh, vamos a ver una cosa Vamos a hacer una cosa Espérate ahí Déjame ver aquí en novedades ¿Dónde están los? ¿Dónde puedo ver los? Quiero ver los que pueden salir De los De los otros De las menciones honoríficas No salen Buscarlos ahí ¿No? Eh, si son No son muchos Ojo, el mejor es Harry Kane De 93 Y ya lo tengo Yo hice mitos ya hace rato Compa No, no, no Aquí no es en transferencia Espera Es aquí en club Ojo Este Harry Kane Es el mío, compa Si es lo mismo, compa Vamos a Es más Vamos a compararlo Vamos a compararlo Vamos a compararlo Espera Vamos a comparar El Harry Kane Todos los Harry Kane Vamos a compararlos aquí Vamos a ver Kane Este Exacto Sí, aquí estamos Este Que yo tengo es este Este que yo tengo Y el que salió Fue este Compa La misma carta Mira Lo único que te cambia Es los proyectiles Pero es la misma carta Pilla, pilla No te cambian las estadísticas Ojo El que yo tengo Tiene cuatro tiros de huevo Y el otro Tiene siete Aquí si cambian las vainas Tiene el tirito Colocado al ángulo Este Tirito al ángulo Como que tiene tres de tiro Ah ok Vainas de tiro Ah si Si le pusieron Tres vainitas Ah pero es lo mismo Compa No ese Obviamente cuando la tiene Y la clave en el ángulo Pues Pero no Ah que bondad No se la clave en el ángulo Obvio Pero no Que hueso Que hayan sacado La misma carta Si esa carta Baja de precio Baja a ver No joda Me mato Marica Ojo Mira a ver Es verdad A mi si no guste Se ve la sala Marica Uff Huespull Ojo a verde No me gustaría Si Este es mejor Pero no me gustaría Eeeh No Verde a mi no Es verdad Rafa Vamos a abrirle Vamos a llorar Otro día Entonces Pues Ay Dios Mi Dios Sé que me voy a arrepentir De lo que voy a decir Espérate Espérate Rafa Un segundo No me cierres Rafa No me cierres Espérate No me cierres Gracias. 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 Vamos para esa. Estas viendo, Rafa. ¡Ay, Dios mío! Sí, 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 yo sé. ¡Copa! ¡Ay,, compa! Estoy como D.G. Mario. ¡Copa, son 600.000 monedas, madre que son muchas monedas! ay mierda carajo bueno vamos a darle no igual tenemos media vamos bueno vamos para adelante compa vamos no quiero ni ver vale 600 mil sabes todo lo que me ha tocado jugar a mesa monda mierda bueno dale que me puta 600 mil y fue puta ay si no me sale una verga compa te lo juro que no compro un puto sobre más dale ya a la mierda uy toti me puta no me puta no me puta ni puta mi puta no esa es misión honorífica esa es misión honorífica mi puta esa es misión honorífica mi puta no 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 me compa no me sea serio compa la misma carta que yo tengo nada huevona hue puta no marica ese harry que ya yo lo tengo es puta o me va a salir harry que en compa hombre yo tengo la otra carta que es la misma carta vale merda que que falla hombre aunque mira seis bastantes medias mire esa monta los dos arquerosos me van a salir ahora vale verga bueno kevin podemos probar no ojo que no other boys no 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 que que marica pero esa vieja sale en en no vale verga lan otra vez y lan que posición juega a ver si me aguanta todo el juega mcd lo puedo poner porque lloro no yo no se si yo lo juega mcd vale vamos a poner este marica en vez de xavi yo no tengo que hacer ojo no 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 Estoy ardido por eso Porque es que compa Jarrique Jarrique Y no es mal jugador Marica Pero es que ya lo tengo Compa Si marica Es la misma Compa Es la misma puta carta O sea La misma Si 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 Tengo que sacar acá antes Noja que rabia Tengo Vale Que rabia De verdad Que rabia Cuando me salió azul Compa Me brillaron los ojos Mira compa La compa La misma Puta carta Marica Le dije Coño Si le mejoran el ritmo Uno dice Bueno Si marica Pero imagínate Claro eso si es verdad Papa te vas a mamá Eso si te lo vas a mamá En el ángulo Marica es lo mismo compa Compa es lo mismo marica Es la misma Tengo que meterle ritmo A este tipo de puta Fismo y regate Fismo y regate Fismo y regate Creo que es con Con este No con motor 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 Estoy pero bien ardido Paisano Estoy ardido Pero Compa Ardido El problema es que no entra Marica Un MSD Si La compa Estoy ardido Compa Estoy ardido Paisano Como una salida riquen Hombre La que si voy a vender Esa que lloro Aunque yo creo que ya Está bajó de precio Y todo Déjame ver Cuánto está Que lloro Pero está como En 100 mil Yo la vi en la tarde Pero Está Que culo de cola Compa Estoy ardido Compa Estoy ardido Pais Iri Iri Bajó de precio 135 mil monedas Porque cuando yo Lo vi que salió Estaba en 180 Y ahora está en 135 A mi Yo Yo la busqué Marica Lo busqué Y lloro Ahora que Lo busqué Lo busqué Que lloro Ahora que Salieron los Honoríficos Y dije Coño De más que le sacan Una cartica Una vaina Pero que va No le sacaron Nada marica Estoy más ardido Que el puta Voy a probarlo Voy a probarlo Voy a probarlo Voy a probarlo A ver A compartir Estoy más ardido Que el hijo de puta Compa A los Harriken Se les sube A cuatro Los puntos Pero Mira Mira este Harriken Cuanto Gole Lleva jaja no joda jaja huepu esta que bonda yo le iba a ser marica pero esperate déjame ver una cosa voy a ponerle ritmo a Kay, no le voy a poner esa vaina voy a ponerle mejor el cazador la verdad que no corre un culo compa ritmo y pase 3 de ritmo y 3 de regate pero creo que ninguna la tiene creo que ninguna tiene 3 de ritmo y 3 de regate vamos a ponerle ponerle cazador entonces pero necesito que corra, no corre un jopo le suban 8 y 8 90, bueno ahí va la cosa mejorando y el tiro papa endiablado el tipo cuantas piernas malas tiene no me sacas con 3 ah 5 de piernas malas ojo, este detalle no lo había tenido en cuenta déjame ver una cosa, es que yo tenía 5 de piernas malas ah si, si, si también no, no, si también también tenía 5 también tenía 5 si también tenía 5, no había fijado quien? ah bueno ese modria me gustaría 83 ese modria me interesaría compa si ya lo oye esta compa que cura en el cuya punta marica esto papá estoy ardio compa la plena marica aquí donde estoy estoy ardio paisano estoy estoy ardio marica es ardio pero compa ardio las cosas no son así compa las cosas no son así compa las cosas no tenían por qué ser así paisano tenia que ser teni compa tenia que ser toti paisano cuantos, cuantos goles tiene? no jodamos onda vale déjame ver si si déjame ver si si la formación esta bien va verde no? no no el cicardo el cicardo es mio 45 45 45 partidos 50 goles 37 asistencia papa que tenes que ponerlo arriba marica tenes que ponerlo delantero compa que donde estoy estoy bien ardio marica por qué me tenia que salir Kane paisano millon 600 mira me voy a enfrentar con Ona Battle y con Karchawi toti si 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 a Ona Battle y con Karchawi vamos a ver vamos a ver si hay alguna diferencia con este game vale yo no creo pero bueno aunque tambien es cierto que hay videos usa entonces le hace una ganancia si ojo no papi si a el que cogerlo se en el QLM que si 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 ya le puse vamos a meterle no se llamo no quiero probarlo quiero dejar a este como se llama a De Bruin para Puchampion vamos a revistir vamos a revientar inclusive con mi bacha mi bacha humilde de noventa vamos a hacer renal también vale la gente la voto no creo no mira esa vaina yo creo que los dos si se acaban marica yo creo que ya los dos ya tienen dos semanas ya mire esa verga mire ese gol claro lo tenía Ribery a mi no me podía salir algo así compo me salió el hijo no estoy antio compa yo compa algo que yo pueda usar o sea que no sea que no sea algo que yo haya usado o sea no entiende no hombre compa no hubiese quedado más activo no pero compa lo que va a hacer es que aquí tiene 25 gores más 85 o sea ya tú tienes ahí un nicho por lo menos si sale en cambio el otro es más 80 cuánto cuántos 80 y 81 te van a salir por ahí 20 25 eso no va a ser no va a ser nada o sea por lo menos si sale Modric mañana o el domingo ya yo no voy a abrir más sobre hasta que saque un SBC que valga la pena me dice Modric me llama la atención la atención eh puto no joda quien era que hacerlo ahí quien que pasó era que hacerlo quien uy me está poniendo la arquera espérate y ah ah amigos ah ah no ahora el día que sea 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 Dale Sácalo Ponle cinellín o se lo dan Oye, yo no, papi, yo no abro más nada Yo abro un sobrecito humilde y ya La humildad Hubiera un FIFA donde yo metí plata y todo Ya yo puedo abrir SBC de vainas No joda Yo puedo abrir SBC de vainas De tipo Una vaina Si para una lotería Pero ya Con moneda nada Yo puedo Puedo abrir vainas Hasta ahí, Rafa, un segundo Voy a ponerte en mute un segundo Chico la recibe Y ahora es fin con el balón Ojo Arriquein en fuera de juego Martínez La pelota es suya nomás Y carro Ahí llévala sin bomba y se va al ataque Qué momento Mira lo que se viene ahora en peligro Impresionante Simplemente Impresionante Ha sido una de luz Como era de un lujo Mira qué bien A presionar el zaparillo Lo que hace Y se va a poner Y se va al ataque Ahí está Hay que llamar al hombre Inmediatamente Este gol es una pieza de buceo Córtenlo y guapapelo Ya todos los amigos Increíble Increíble lo que acaban de hacer Al colo Está disipando el peligro Así que va Se ha cortado la posesión Ahí va avanzando con la pelota Pero la defienda reacciona muy bien La primera de dos partes Siga su fin con el silbato Ay mi vale No 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 Esta emoción de esto Azul Güem puta Cuando yo vi azul Dije la monta Yo cuando dije Que salió el otro Fue que me fijé Que podía Ser honorífico Cuando vi que salió como Atrás O sea que no salió como dorado Yo dije Es honorífico Honorífico Que iba a salir Neymar Compá Eh perdón Vinicio Me he gastado un millón de monedas Pero no Joda Ah pero tú que estás en el Ah si se ya lo abrí Estás en la web Ah Le he gastado un millón de monedas Y me he gastado un millón de monedas Y me he gastado un millón de monedas Y me he gastado un millón de monedas Yo creo que no me cobran el partido No no me lo cobran Ah si me lo Se lo cobraron al ambe No me lo cobran 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 No me cobran No me cobran No me cobran Da cobran Adiós para donde Ya que estoy ardido Mi valía Salió salada compa Vinicius costaba Vinicius cuesta 5 millones de moneda 5 millones de moneda Porquería El juego cuando te sale Tiene un jugador que ya tú tienes Te lo hace de maldad por mi madre Por el compa Ahí se le han salido Dos Mbappé a alguien Dos Ronaldos, dos no sé qué Alguien que ya los tiene Adiós Voy a beber el baletín a un servio Prego Sí, el baletín a un servio Mieti, ¿qué pasó? ¿Qué le pasó? ¿Sí pillaste? No jodas Andaba haciéndosela a riqueños Tiene que pegarle yo También es verdad que yo tengo culo de tromba Tiene que hablar claro Hay que hablar claro Uff Ok Ah, falta, falta Claro, claro La vi, la vi Bueno, me la puso acá Te la voy a clavar al otro palo, papá Hola Hijo No sé, nunca lo he puesto No, no, no No me saqué la que era Pero no pese No pese El primer palo Y saca la pelota Y saca la pelota Del otro costado En cualquier momento Los enteros Y se vuelve con los reyes Ah Ahí está ¿Qué le pasó? 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 Cajo de madre Uh, pues, puta Casi me Me parte el chicorio Con 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 el cerio Vale Mmm Nah Eh, puta Que culo Le gol de Eusebio Vale Le, puta Se frenó Para pegarle al balón Compas Se frenó O sea El tipo Se frena La puta No había que ir No he hecho El primer gol Desde que De que le dieron Su mejora Uh 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 La cámara Quiero que si Te lo clavo En el primer Bueno Me paró Ola No sacó Bien sacado Compa No 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 A lot A lot Begó A lot Gracias por ver el video. Gracias. 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 Hi. Welcome to the Paradise. Gracias. 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 Decepcionante. Completamente. Decepcionante. Estos. Los tres partidos. No han sido buenos. Pero este. Si me dejó activo. Bueno. Vamos para ver. Gracias. si logramos hacerle algo. con lo que hay. con lo que hay. Bueno. como va. Mira, mira, mira. estoy viendo que que bonda marica en serio o sea le va a quedar Zidane y Zidane la pisa y la regala ah ni culo de esa blaza ni culo de esa blaza ni una verga eso que te acordaste de eso un gol de cabeza cara verga che en la plena compa te acordaste de como hacer un gol de cabeza sopla verga culo de cola verdad yo siento que este lateral también tengo que mejorarlo o sea el lado de Bache y Cachawi en un futuro muy lejano y hay que ir pensando en que vamos a poner por ese lado por arriba por arriba esa la vuelo arriba puta hey Ken que te pasa que que si eso es gol y ya eso no es que compa si eso no es gol y ya compa compa tienes 96 de tiro marica no hombre compa no compa no no hombre Rafa no que lo siento ya marica mira esa mira esa si miraste compa compa son gol de cabeza porque bueno son gol de cabeza porque bueno mira en risi la coja y le aclaran el chicorio y de préstamo es lo más bueno con no que no no es lo más bueno que lo va a hacer 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 Voy a pegarle consigo de ahí, no importa si entraba o no entraba, es Monda también. Voy a pegarle consigo de ahí, no importa si entraba o no entraba, es Monda también. Voy a pegarle consigo de ahí, no importa si entraba o no 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 entraba. Voy a pegarle consigo de ahí. Voy a pegarle consigo de ahí, no importa si entraba o no 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 entraba. Sí, o sea, son jugadas que son goles. O sea, ya yo no sé si soy yo, pero fíjate, Zidane le ganó, o sea, le ganó la posición. Veamos los datos del partido, bueno, pues no sé, o sea, perdóname la vida, pero yo creo, o sea, compa, mira esa jugada, o sea, vengo, tiro mi centro reglamentario, pues como yo lo sé tirar. Mira esa jugada. Mira esa jugada. Pero compa, es gol, o sea, ese centro es gol. Segundo palo, bien ganado, todo bien, gol. Ok, ahí la cagué yo. No, por fin. No, por fin. Si el vale sacaba eso, compa, yo me iba a desabondar, marica. No, por fin. 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 a echar la sal, mi compadre. Agarrando el balón ahí en medio campo, hombre. Bien. Esta vez pidiendo el balón en medio campo y en la salida. No joder, mira esa mierda. Mira esa verga. Mira esa verga. So. Para tu. No. 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 Gracias. 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 Fins en la noche. Por bloc right, hermano. Go, lado yo, comparte. y del menos esperado compa del menos esperado era parecido ahí un poquito porque tiro que le metió compa 72 de tiro la verdad que yo no lo pondría yo realmente no lo compraría así le sirve pero tampoco es que te va a solucionar mucho eso es que no quiero hacer cante ¿sabes? cante va a tener un poquito de ritmo te va a hacer lo mismo que te está haciendo no joda dice lo mismo que te está haciendo el loco ese vamos a meter este marica entra este maricón vamos a meter un coche para que haga la suya y será evolucionado un coche eso coche me parece un buen jugador es la que no podemos dejar que nos empate aquel tiene el psico especial no tiene el barato como yo eso es que puta me la come marica me la come no puede ser punto sacaba eso esa B marica roja roja amarilla no hombre no sea marica eso es roja pero que amarilla como bueno la próxima me enseña la próxima la próxima la próxima la próxima la misma la próxima listo mi Valle, 2 a 2 2 a 2 mi compadre déjame ver, déjame ver el gol dale mi Valle, la juega tengo que ver mi compadre en la juega dale papá que culerriflazo me gustó esta delante, piso al balón, tim, tim, sácalo excelente, bien, me voy